Tras la revelación del capítulo número 1106 de One Piece, mucha gente se sorprendió con la llegada de los gigantes Dory y Brogy a las costas de Egghead. Y no les voy a engañar, yo también me quedé loquito cuando me enteré de que eran ellos los personajes misteriosos y no otros. De hecho, que yo sepa, nadie teorizó que podría haber sido esa gente. Y esto en parte refleja lo improbable que se veía esta posibilidad, pero ¿tanto como para ser imposible? Algunas personas actualmente dicen que esto fue un guionazo, y la verdad es que hoy es un día bueno para analizar si esto es así o no. Por lo que en este video voy a intentar explicar toda esta situación y la posible implicación que tiene el Junko Akagami no Shanks con todo esto. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos analizar obviamente son las intenciones que dicen tener los gigantes al llegar a Egghead. Y esas no son otras que las de encontrar a Luffy, a quien ya conocen como el dios del sol, de hecho. Y aquí uno debe pensar, ¿qué demonios le tiene que importar el dios del sol a ese par de tipos? Buena pregunta hermano, buena pregunta. Pues bueno, uno pensaría que todo el tema de Nika siendo el dios del sol es algo que solamente ha sido introducido a partir de Wano. Pero la verdad es que a lo largo de la historia de One Piece se han hecho un par de referencias al dios del sol. Una puede ser que literalmente se mencionara la creencia que los Shandians tenían en él durante el flashback de Nolan en el arco de Skypiea. Y otra, que es de hecho la que nos sirve un poco para vincularlo con el tema de este video, es el festival del solsticio de invierno de Elba. Donde se celebra, y cito textualmente, la muerte y el renacimiento del sol. Esta vaina la pudimos ver en el flashback del pasado de Big Mom. Y en la misma se puede apreciar como la cultura de Elba tiene esa creencia tan particular en la que el sol muere y posteriormente renace. Algo que si me apuran podría vincularse con el hecho de que Nika vuelve a revivir, entre muchas comillas, cada vez que alguien consume nuevamente su fruta. Razón por la cual su nicha en su momento identificó a Nika cuando Luffy revivió luego de que Kaido le mandara al otro barrio durante el penúltimo round de su batalla. De hecho, ahí el elefante gigante dijo una vaina así como que... Nuevamente está entre nosotros. Si mal no recuerdo. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Pero, en fin, debido a que el sol es tan importante para los habitantes de Elba, tanto como para dedicarle un festival incluso, y a que las creencias de esa cultura no tienen por qué haber sido modificadas o censuradas por el gobierno mundial, ya que Elba siempre ha sido una nación independiente y desligada de ellos, es perfectamente plausible que ellos puedan llegar a creer en el dios del sol. Cosa que hasta cierto punto podría demostrarse que sí es así, puesto que con la llegada de Dory Brogy estos le mencionan. Y ya con esto se justificaría que ambos tuvieran la motivación de ayudarles mientras estuvieran sus posibilidades, puesto que es el dios en el que creen. Y dichas posibilidades, como ya hemos visto, eran perfectamente plausibles, puesto que, bueno, están ahí, ¿saben? Si no hubiera sido posible su llegada, directamente no estuvieran. ¡Matemáticas, hijo! ¿Cómo te alegarás? Pero los números no mienten. Pero ya va, que esto es dar por hecho que Oda escribió de buena manera esta vaina, y la verdad es que a este señor el tema de las distancias y los tiempos de viaje no se le dan tan bien. Prueba de ello es que Saturn se tardó un día en llegar de Mary Joyce a Egghead, a pesar de que la distancia entre ambos puntos es abismal. Vamos, algo increíble en el mal sentido de la palabra. Increíble. Pero con el caso de Elbaf y Egghead, la cosa no está tan mal. O como mínimo, al menos está un poquito más creíble que el ejemplo anterior, puesto que ya se nos había comentado previamente que la isla más cercana a Egghead era Elbaf. Esto dicho por el propio Vegapunk en el capítulo 1090 del manga. Por lo que, al menos en tema de proximidad, sí que es bastante creíble que esa gente pudiera llegar sin necesidad de planificar el viaje con días previos de antelación. Pero para haber aparecido justo ahorita debieron enterarse de lo que estaba ocurriendo ahí, así como también de asociar a Nika con Luffy. Y esto tampoco es que sea algo tan fácil de hacer, puesto que de momento no es que se sepa que en Elbaf tenga información que describa en su totalidad como lucía el personaje. Sin embargo, aquí es donde entra Shanks en la ecuación. Verán, como todos recordarán, la última vez que vimos a los gigantes coincide con la última vez que vimos a Shanks. Y esto fue cuando entre los tres se papearon Turbo absolutamente a Kid y a toda su gente en las costas del país de los vikingos. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Sin embargo, no es en ese capítulo en el que nos basaremos para explicar esta situación, sino más bien en el anterior a ese en donde los tres aparecen, el cual es el 1076, verán. Ese capítulo se ubica cronológicamente en el día anterior al que estamos actualmente. Es decir, todo lo ocurrido ahí sucedió cuando los Mugiwara llegaron a Egghead. Y no ahora que están peleando contra el gobierno, ya que recordemos que luego de que diéramos vueltas por el mundo viendo los distintos frentes, Oda hizo un salto temporal de un día. Pero bueno, volviendo a Elbaf, en ese momento Shanks estaba reunido junto a Dory y a Brogy. Y ahí él mismo comenta que se le pasó el tiempo volando luego de tener una charla bastante extensa con esos dos gigantes, pero ¿de qué se supone que hablaban? Verán, Shanks es un tipo que no esconde el hecho de que conozca a Luffy. Y prueba de ello es que no tuvo problemas con conversar acerca de él con Mihawk luego de que este último llegara a mostrarle su primera recompensa. De la misma manera pudo haber hablado acerca de que le conocía con Dory y Brogy. De hecho, si estos conocían al pelirrojo desde hace ya bastante tiempo, es probable que le hayan visto llevar el sombrero de paja en la cabeza antes de que se lo diera a Luffy. Y esto haría que como mínimo le hicieran el comentario de que... Oye, ¿sabes que vimos a un muchacho que llevaba un sombrero igualito al tuyo? Y es ahí en donde Shanks, hipotéticamente hablando, claro está, le revelaría a ambos todo el tema de que Luffy tiene la fruta del dios del sol que ellos adoran en Elba. Oye, oye, despacio cerebrito. Pero ey, espera un momento. Eso implicaría que Shanks también lo sepa. Y bueno, como ya muchos de ustedes sabrán, yo creo en la teoría de que Shanks se robó esa fruta sabiendo que era la de Nika. Y que no fue casualidad que se fuera justo a la isla donde vivía el hijo de su capitán luego de hacerlo. Esto para buscar al sucesor del rey de los piratas. Solo que se encontró con que Luffy fue quien se la comió. Pero debido a que veía a su capitán reflejado en él, este le dio su sombrero y bueno, a partir de ahí yo creo que Shanks ha ido moviendo ciertos hilos para permitir que Luffy pudiera llegar tan lejos dentro del mundo de la piratería. Y esto con el objetivo de que ese muchacho que comió la fruta legendaria del destino pudiera cumplir algún objetivo que él mismo tenga. ¡Simpson, usted es diabólico! Sí, sé que esto haría de Shanks un manipulador, pero la verdad me gusta mucho esta teoría. Ahora bien, volviendo a la reunión de Elbaf, tomando en cuenta que el pelirrojo y los gigantes de Little Garden son hermanos jurados, yo creo que este le habrá comentado lo de que Luffy era el dios del sol para que así, en caso de que Luffy se reencontrara con ellos, estos actuarán a su favor. Ya con esto se justificaría el hecho de que Dory y Brogy conozcan lo de que Luffy tiene la fruta de Nika, pero ¿cómo demonios se dieron cuenta de que estaba ahí en Egghead? ¿Acaso Shanks es adivino y les dijo de eso también? Verán, aunque aquí somos fancitos del pelirrojo, yo tampoco es que crea que él lo sabe todo y que es omnisciente. De hecho, lo más seguro es que Shanks tampoco supiera que Luffy estaba en Egghead cuando éste se encontraba en Elba. Pero una cosa que sí ocurrió a nivel mundial es que en el periódico de Morgan se publicó el hecho de que Luffy tenía secuestrado al Dr. Vegapunk en la Isla del Futuro. Ahí pudimos ver cómo el pajarraco modificó toda la información de la noticia a favor del gobierno mundial, para que en su siguiente periódico se hiciera de conocimiento público que el sombrero de paja estaba en la Isla del Futuro. Y de hecho, tras el salto temporal de un día, ya todo el mundo era consciente de que Luffy estaba ahí, puesto que pudimos ver cómo la gente del East Blue se enteró de esa situación. Y así como las noticias pudieron haber llegado ahí, también pudieron llegar a Elba. Y poniéndonos en el caso hipotético de que Shanks se les haya comentado que Luffy tiene la fruta del dios del sol a Dory y a Brogy, que ambos se hayan enterado de la noticia el día siguiente, es decir, cronológicamente hablando en el mismo día en que llegaron a Egghead y que Elba es la isla más cercana a ese lugar, pues no veo para nada descabellado que ambos hayan llegado al lugar. Eh, hola, les habla el Napo del Futuro, es decir, el que está editando el video. Aunque para ustedes igual será el del pasado, solo que otro Napo. Pero bueno, resulta que acabo de recordar que en el principio del capítulo 1106, es decir, en el último, Dory y Brogy afirman que se enteraron de la presencia de Luffy en Egghead gracias al periódico. Por lo que bueno, esto último no es una hipótesis, es directamente un hecho. Pero bueno, sigamos con el video. Ahora, a todo esto yo le veo un punto débil, y es el hecho de que Dory y Brogy no supieran que Luffy tenía el poder de la fruta del dios del sol desde que le conocieron en Little Garden, ya que le vieron estirarse. Y según las leyendas de los Bucanir, una de las características más resaltantes de Nika, que no deja de ser el mismo dios del sol del que creen en Elba, era que podía estirarse. Si en la tierra de los vikingos es de conocimiento público que el dios del sol se estira, estaríamos hablando de un hueco argumental dentro de la historia, ya que eso implicaría que Dory y Brogy debieron haberlo identificado o asociado tan pronto lo vieron tal cual como lo hizo Kuma en su momento. Pero esto puede tener una justificación. ¡Aquí vamos con las malditas aplicaciones, coño! Y es que si tomamos en cuenta que las leyendas no tienen por qué ser idénticas en las distintas tribus, de hecho, las mismas pueden irse deformando con el pasar de los años, y prueba de ello es por ejemplo la leyenda de la Llorona en Latinoamérica, que es un alma en pena de una mujer que ataca a los hombres por las noches, pero que en algunos países se dice que fue porque en vida su marido la desinstaló, y en otros dicen que fue porque ésta desinstaló a sus hijos y luego se desinstaló ella misma tras una infidelidad que recibió. ¡Carajo, ya decidete no! Vamos, que la cosa va cambiando según quién la cuente, y al igual que en la vida real con la Llorona, la leyenda de Nika en el mundo de One Piece es eso, una leyenda, que dependiendo de quién la cuente puede o no variar. Esto podría justificar el hecho de que algunas tribus le conozcan como alguien que se estire y otras que no. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto? ¿Crees que la presencia de Dory Broggy en Egghead sea un guionazo sin sentido? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.